Otra vez, proporcionalidad. Libertad inversa. Otra vez lo mismo, Emilio, apunte. No, ahí no, tengo un folio, no lo va a hacer la libertad, le he estado haciendo otra cosa. ¿Tú no tienes? Pues nada. Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Proporcionalidad directa, otra vez, es cuando más de una magnitud hay más de la otra magnitud. Por ejemplo, más entrada en el cine, más euro tiene que parar. Pues repetimos, todo, más entrada en el cine, más euro tiene que parar. Que no es por faltarte respeto, pero ya está un poquito atento. Ya, ya, no, pero como que, a ver si puedes mantener durante más de tres segundos la tensión en algo. A más perro, más comida tiene que comprar. A más perro, más comida tiene que comprar. ¿Cuánto me cuesta siete entradas? Esto es dos maneras de tres, con regla de tres. Tres entradas es a quince euros, como siete entradas es a equis. Entonces, hay que hacer esta cuenta. Se multiplica a estos que están en cruz. Y se divide entre dos. Treinta y cinco. O se puede hacer por reducción a la unidad. Reducción a la unidad es, si tres entradas cuestan quince euros, una entrada, cuando es directa, se consigue dividiendo. Quince entre tres es cinco. Y ya puedo calcular con todo el más tanto y tensado. Proporcionadía inversa. Cuando más de una, menos de otra. Más velocidad, en el coso menos tiempo tarda. Cuanto más trabajador hay alguna obra, menos tiempo tarda en hacer la obra. Doce, dos trabajadores tardan seis días en levantar una pared. ¿Cuánto tardarán cuatro trabajadores? Cuando es inversa, a más de uno, menos de otro. Dos trabajadores, cuatro trabajadores, equis. Se opera así. Yo espero que la punta llegue bien. Porque había gente a la persona que tiene que explica siete veces. Y me niego a empezar las cosas siete veces. Más que nada porque yo respeto a la gente y creo en las cosas. ¿Vale? ¿Seis por dos entre cuatro? Seis por dos entre cuatro. Tres días. Es la mitad del doble trabajador, la mitad del día. Pues ya podéis coger el libro y ponerlo así de proporcionidad directa e inversa. El próximo día os lo voy a preguntar. El que no se lo sepa, lo voy a echar. ¿Vale? Yo ya la tontería de, oye, explícame esto siete veces, que es que no me entero, se acabó. ¿Vale? Había gente de aquí que se lo tiene explicado siete veces. Todos los días lo mismo, eña, eña. Quiero llegar a tu casa y te lo estudié. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.